Aborto legal y gratuito, el gobierno enviará el proyecto al Congreso en noviembre. Aborto legal y gratuito, un programa de mil días, los proyectos del gobierno que buscan dar respuesta a la demanda social que tiene la República Argentina. Estamos en línea, en comunicación con la abogada, la doctora Julia Molina. Julia, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenida a Telediario Federal. Un gusto, bueno, ¿en qué contexto se da entonces la presentación de este proyecto en el mes de noviembre? ¿Y en qué va a consistir este plan de acompañamiento a las maternidades más vulneradas de los mil días? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, bueno, comentarles un poco, como habrán visto, Vilma Ibarra ayer confirmó que desde noviembre se va a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo para poder ser tratado en sesiones extraordinarias. Algo que la verdad que es muy importante para la salud pública de nuestro país y también muy esperado por el movimiento de mujeres a nivel nacional que viene realizando una campaña hace muchos años y que en estas últimas semanas estuvo realizando acciones concretas reclamando la presentación de este proyecto que había sido una de las promesas de campaña del presidente. Así que, bueno, estamos en un contexto de mucha movilización virtual porque, bueno, no podemos estar las feministas en las calles, así que la movilización la estamos haciendo por las redes sociales. Juli, pensaba en esto de tu papel como abogada y si has tenido o tenés casos, imagino que sí, vinculados a esta vulneración de derechos. Me gustaría que nos cuentes algunos, obviamente no con nombre y apellido, pero si no, en la sensación de lo que le pasa a una mujer respecto a esta situación de la ley que se va a tratar dentro de poco en Argentina. Sí, en general los casos que recibo sobre esta temática tienen que ver más que nada con consultas sobre cómo proceder para aplicar el protocolo que existe. A ver, hay un protocolo a nivel nacional después de lo que fue el fallo FAL, pero no todas las provincias lo han aplicado a este protocolo, no todas las provincias se adhirieron ni tampoco lo han reglamentado. En la provincia de Santa Fe sí está reglamentado y, bueno, muchas mujeres me consultan a nivel nacional si en su provincia se encuentra reglamentado o no y de qué manera poder llevar una decisión de interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la ley, pero también sintiéndose seguras de que van a estar protegidas desde su salud, desde su vida. Y muchas de esas consultas tienen que ver con, bueno, cómo hago, voy al hospital, con quién accedo. Pero generalmente yo trabajo, digamos, coordinadamente con las socorristas, que son grupos de mujeres que acompañan a mujeres que han decidido llevar adelante un aborto y que tienen una contención muy grande, pero bueno, también como tienen esta contención, muchas mujeres son bastante perseguidas cuando deciden interrumpir su embarazo. Así que también es eso, poder acompañar desde lo legal para que no sean expuestas públicamente ni tampoco sean perseguidas porque están realizando algo en el marco de la ley, por supuesto. Juli, ¿sentís que hay diferentes realidades en este sentido? Lo que puede pasar en una provincia, lo que puede pasar en ámbitos rurales, ¿cómo lo percibís a esto? Sí, la verdad es que las realidades son muy diferentes en cada provincia de nuestro país, eso es algo que espero que esta ley pueda, bueno, arreglar un poco esto. Más equidad, ¿eh? Más equidad. Exactamente, que pueda equiparar esto, porque la realidad es que cada provincia en este tema es diferente y de hecho cada ciudad, los pueblos también son muy complejos con estos temas, pero por ejemplo hay provincias que no han ni siquiera adherido al protocolo nacional y no están cumpliendo con lo que se establece en la ley, como por ejemplo Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero, entonces las diferencias son muy grandes, Tucumán también, y también las repercusiones que hay públicamente con respecto a estos temas, muchas niñas que habían sido abusadas y que después querían interrumpir su embarazo, tenían manifestaciones de movimientos sociales que se dicen a favor, digamos, de la clandestinidad, se puede decir, y bueno, iban a las puertas de los hospitales pidiendo de que no le realizan el aborto, entonces, bueno, muchas veces nos encontramos con situaciones muy complejas, pero que van a depender también del contexto social y cultural donde se encuentran. Juli, esta discusión, este proyecto de aborto legal y gratuito que enviará el gobierno este mes en noviembre, es sobre la base de la discusión de 2018, ¿no? Sí, bueno, yo en 2018 pude estar en la discusión en el Congreso, estuve en las calles con todas mis compañeras, y esto viene también, en verdad es una lucha que viene hace muchos años, muchos más que desde 2018, donde bueno, se decidió que podía discutirse en el Congreso, y estuvimos muy cerquita de que se aprobara, pero bueno, a partir de eso, en este momento necesitamos que se presente para que no pierda el Estado parlamentario, el proyecto de ley, y que pueda ser tratado, que se va a tratar en conjunto con el proyecto que envía el Presidente, o sea, no se va a tratar solamente el proyecto del Presidente, sino los que ya han sido presentados, como el de la campaña. Muy bien, y en este sentido, entonces, ¿en qué consistiría el Plan Mil Días? Bueno, el Plan Mil Días es de acompañamiento a las maternidades y a los tres primeros años de vida de niños y niñas que están en un contexto de vulnerabilidad. Un poco este proyecto lo que va a intentar es que no solamente dar la posibilidad a la mujer de elegir si realizar o no un aborto, sino intentar que esa mujer que decide tener a su hijo en un contexto de vulnerabilidad no tenga que sufrir desnutrición, que pueda estar acompañada, que pueda estar contenida, y por supuesto que ese niño o esa niña se pueda desarrollar plenamente y no tenga que sufrir todas las cosas que sufren, obviamente, las personas que se encuentran en una situación social muy vulnerable. Así que este plan viene a, no solamente, digamos, viene a paliar todo ese acompañamiento posterior a la elección de una maternidad, porque convengamos que la maternidad no es simplemente decir, bueno, sí quiero tener un hijo, sino que tiene que ver con mucho más, tiene que ver con, bueno, qué hacemos después de que ese niño o esa niña nace. Así que este plan viene justamente a paliar todas las vulnerabilidades y desequilibrios que hay en esa primera etapa de vida. Juli Molina, agradecerte el contacto. Queríamos que nos repitas cómo puede comunicarse la gente contigo a las redes sociales. Bueno, bueno, muchas gracias. En mis redes sociales estoy como abogada de mujeres, así que me pueden contactar en cualquiera de ellas. Tengo Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn para ver mi currículum, así que bueno, también pueden acceder en cualquiera de ellas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juli. Saludos. Un placer. Bueno, sin duda que es un tema de salud pública, ¿no? Pendiente otra deuda más de nuestro país. Gracias.